Oiga, durante el pleno del Partido de la Revolución Democrática en el Estado, que se llevó a cabo este domingo, el exgobernador Silvano Aureoles acusó que presidentas y presidentes municipales emanados del Sol Azteca y de otros partidos políticos distintos a Morena, al Partido del Trabajo y al Partido Verde, están siendo maltratados por el gobierno del Estado de Morena. Los presidentes municipales hacen lo que pueden para poder atender lo básico en los municipios porque el gobierno estatal y federal los están castigando en los presupuestos. Si no te agachas, dijo Silvano Aureoles, y defiendes con dignidad tus principios, te castigan. Pero eso va a terminar pronto, asegura Silvano Aureoles. Ya se van, ya se van. A las presidentas y presidentes municipales, todos los que son de nuestro partido, que en medio de la crisis estatal y nacional, hacen lo que pueden de tripas corazón para poder atender lo básico en sus municipios porque el sello de la casa de este gobierno de incompetentes e inútiles en el país y en el Estado es ser selectivos en la entrega de los presupuestos. Si te subordinas, si te agachas, si estás con ellos, entonces hay dinero, hay presupuesto. Pero si defiendes con dignidad tus ideas y tus principios, entonces te castigan en toda la extensión de la palabra porque no entienden de federalismo, porque no entienden de respeto a los ámbitos y niveles de gobierno y porque no respetan la ley y no tienen espíritu democrático, por eso imponen sus reglas a su antojo. Pero, ¿qué creen? Ya no les falta mucho, ya se van. Ya se van. Y vamos a hacer todo para que se vayan más pronto.